Buenas a todos gente, en el vídeo de hoy volvemos con una entrega más de Descubriendo Artistas esta sección donde yo siempre os traigo a esos maravillosísimos artistas que tenemos en nuestro país a través de diferentes láminas, merchandising y cosas alucinantes por los que lo tenéis que conocer porque aunque no hayan publicado nada de manera oficial como un mangañol se merecen desde luego todo nuestro reconocimiento para traernos estas maravillosas piezas de arte que seguramente puedan decorar las paredes o cualquier tipo de publicación o lo que tú quieras de tu propia casa y que son un vivo reflejo de la pasión que sienten por el mundo del manga y el anime y como no gente, una de las series que a mí más me apasiona y que por supuesto ahora mismo está en el candelero es sin ningún tipo de duda One Piece con su número 100, con la próxima película que se va a cenar y con miles de cosas que por supuesto la han convertido en el manga más comentado en las redes sociales a día de hoy y por supuesto, siguiendo este espíritu, pues dicho, ¿por qué no me apuesto por algo de arte de One Piece? y sin duda alguna, viendo bastantes artistas que habían replicado el estilo de Chido Oda fui a parar por un artistazo que me maravilló muchísimo llamado Jinken en lo que serían las redes de Twitter pero también más conocido como EastBlue95 en las otras redes sociales como Instagram donde nos deja una gran diversidad del gran trabajo que tiene especializado no solo en One Piece sino también en maravillosas obras como Tokyo Revenge, Naruto, entre muchísimas más pero en este caso yo simplemente me he querido decantar por One Piece y directamente como abrió hace poco las reservas de sus primeras láminas pues me dije, pues al abordaje vamos a ellas, vamos evidentemente a comprar unas pocas para apoyarnos sobre la carrera de artista sino de la interés enseñaros de lo que es capaz de hacer con su estilo y su iPad así que con el vídeo de hoy vamos a hacerle todo un homenaje a la gran serie de Chido Oda trayéndoos el arte de este espectacular artista que si no lo conocéis ya estáis tardando en seguirlo en sus redes sociales pero choc tomate gente antes de empezar con el unboxing efectivamente hay que hacer algo también la tarde importante que lo he ido postergando desde demasiado tiempo y lo siento mucho de verdad gente han pasado demasiadas cosas en mi vida y no me he podido poner con ello que es definitivamente decir los nombres de los ganadores de los dos sorteos que hicimos en los dos primeros vídeos de esta fantástica sección recordándoos por supuesto que sorteamos merchandising tanto de la tienda de Capapón como por supuesto también esa fabulosa lámina de Sakura que también evidentemente traía las tiendas de la Yadope así que empecemos y hagámoslo súper rápido porque evidentemente haber también colgado en mi Instagram una historia enseñando los ganadores de este sorteo que son por supuesto pues quien se lleva ese lote fantástico de merchandising de la tienda de Capapón pues el usuario Fernando Aguilar y quien se lleva por supuesto esa pedazo de lámina de Sakura que merece muchísimo la pena que tengáis pues María Rodríguez o sea enhorabuena a los dos ganadores espero que disfrutéis muchísimo de este pequeño arte que nos ha traído esta fantástica sección y gracias de nuevo a las artistas por haber participado en ella pero dicho esto vamos con el unboxing de estas pedazos de láminas de One Piece buenas gente como veis ya estamos en la mesa de los unboxings y antes de comencemos el unboxing os voy a pedir algo importante y es que escuchéis solo un segundo no sé si se aprecia tanto la verdad pero hace poco hice reformas en el piso y creo que a día de hoy he conseguido reducir un poquitillo el nivel de ruido sé que normalmente esto es muy difícil de entender porque siempre pongo música en mis vídeos pero créeme que hasta hace poco el comedor de mi casa era una de las partes más ruidosas que sin ninguna duda podía elegir para grabar o sea de que espero de que este cambio se note y que lo hagáis notado vosotros porque eso va a marcar mucho la calidad de los futuros unboxings y de tener el escenario del comedor como sitio alternativo por el que grabar por si pasara algo en el cuarto donde se despegó grabar pero por favor decidmelo porque eso es muy importante pero en fin basta de esto vamos a ir directamente al unboxing vamos a ver que maravillas nos trae Jiken que cosas nos trae Grand East Blue 95 porque aquí tenemos este pedazo de sobre que no voy a dar a la puerta por el simple motivo de que aparece mi dirección y aparece también la dirección de él o sea de que vamos a empezar por el unboxing aquí lo que os puedo adelantar es que son 6 pedazos de láminas de One Piece alucinantes y que evidentemente como siempre nos vamos a tener en todas y cada una de ellas o sea que vamos a abrir que por supuesto estos sobres siempre tienen un maravilloso abre fácil que aunque me lo ponga un poquitillo difícil al principio no, no, mira, lo está poniendo bastante fácil está duro como una piedra pero aún así me lo pone bastante fácil vale vamos a abrir toda esta parte de aquí y vamos a abrir las solapas para sacar estas pedazos de láminas que ya vemos aquí una que es una verdadera pasada pero lo que estoy fijándome es que tiene esto un sobrecito de plástico o sea de que voy a intentar abrirlo voy a ver dónde está el filo para abrirlo a mí, está aquí delante pues ya está vamos a abrirlo por aquí y vamos a sacar las láminas a ver por aquí aunque vaya un poquitillo dura dura vale y aquí vamos a hacer el unboxing vale, perfecto perfecto han salido perfectas pues bueno vamos a ir poquito a poco voy a quitar también aquí este plástico para que no moleste mucho y vamos a ir sacándolas poco a poco no sé el orden no sé evidentemente que vais más allá de esto pero vamos a ir poquito a poco ir sacando una por una y vamos a empezar por este pedazo de primera lámina donde vamos a ver efectivamente a la generación terrible al trío calavera a estos pedazos de piratas que evidentemente han conquistado Yaris Blue que evidentemente son nuestro querido Trafalgar Lao Monkey de Luffy como no Eustace Kid la verdad es que esta lámina es una verdadera pasada y efectivamente si yo tengo estos monstruos como tiene ahora mismo Kaido y Big Man en frente de ellos yo sinceramente huiría corriendo pero sinceramente qué decir de esta lámina que me parece genial me encanta aquí el Trafalgar Lao evidentemente con su pose de Room que es todo un clásico a Luffy mamadísimo en la forma de Gear 4 y la única lástima que veo de esta lámina es que evidentemente no se ve mucho toda la tecnología de Eustace Kid pero me encanta sobre todo los pequeños toques este por ejemplo esta parte de la cibernética subiendo por encima de él es fantástica la verdad creo que es vamos que directamente si sois fans de esta trilogía de personajes esta lámina por supuesto tenéis que haceros con ella porque es una auténtica pasada la verdad a mí me ha gustado mucho o sea te quedamos con la siguiente lámina que hombre hombre es que sin ninguna duda este trío calavera también no me digáis que no mola un montonazo la verdad vamos a subir en su forma de dragón Yamato y como no una vez más Luffy la verdad esta es la lámina que más me ha gustado evidentemente donde sale Yamato pero créeme que Eustace 25 tiene láminas de Yamato chulísimas que espero que dentro de muy poco salgan a la venta porque son una auténtica pasada y bueno ahora mismo el anime vamos se va a poner en amplio pogeo para que Yamato brille con luz propia y seguro que va a inspirar muchísimas creaciones para este pedazo de artista que decir a ver gente la composición me parece genial sobre todo me encanta que el dragón de monstice dé la vuelta por aquí la verdad Luffy está destrozado por la batalla de Kaido también vemos a Yamato también un poquitillo malherida y sobre todo me encanta la expresividad de los personajes que es fantástica la verdad gente me encanta porque este es el típico escenario de batalla que vamos a ver pronto en el anime y que yo particularmente estoy deseando que llegue la verdad me parece maravillosa esta lámina y por supuesto va a tener un lugar especial en mi corazón y como no adelantándonos un poquitillo al estreno de la película de Red pues aquí tenemos a Nami con su nuevo outfit la verdad que es una auténtica pasada la verdad me encanta que aquí nuestro amigo Jiken ha conseguido darle esta expresividad como no a nuestra querida gata ladrona y la verdad es que esto parece hasta arte promocional de la película la verdad me parece una pasada este nuevo traje de Nami y me gusta muchísimo la pose que le ha dado muy de nuestra querida gata ladrona la única cosa es que también me hubiera gustado ver uno de Nico Robin también porque el traje de Nico Robin de la película también me parece espectacular veremos a futuro a ver si anima a ver si por casualidad cuando se estrene la película que me parece que al final se estrena para el 4 de noviembre en nuestro país merezca la pena y que por supuesto inspire a muchísimas más creaciones de este pedazo de artista pero como veis si ya está la mi escrita yo estoy convencido de que si hace restos de trajes de la película lo vamos a flipar de manera bestial pero para flipar esto de aquí a ver gente no me digáis que este zoro no se os caen las enaguas al verlo la verdad es que es una puñeterísima pasada la verdad me encanta muchísimo sobre todo porque a ver primeramente por este pedazo de demonio que se ha creado aquí con las tres caras es brutal pero sinceramente a ver gente si tienes que dibujar nueve katanas y que queden tan perfectamente simétricas y tan chulo y con brillos por todas las partes es que esta lámina es una auténtica gozada y tú como fan de zoro no te la puedes perder me parece una maravillosísima lámina de verdad gente es que sinceramente captar a zoro en esta técnica no es para nada fácil y aquí el artistazo lo ha grabado a la perfección la verdad gente es que me da un poquitillo de rabia que no la estéis palpando porque sinceramente también otra cosa que os voy a decir es que está no solo imprimida a la perfección que se ve todos los matices del gran dibujo sino que también el papel o la cartulina mejor dicho la que está en presa es de muy buena calidad de creedme que merece mucho la pena haceros con estas láminas y vamos evidentemente pues como no con el rey de los mares con nuestro querido Jinbei que a ver gente no me digáis que la lámina no es guapísima no me digáis que esta postura del yoyin karate no mola un huevo sobre todo por el fluir del agua que la verdad es que también lo había visto en otras ilustraciones que tiene el autor de Kimetsu Noyeiba que este tío domina la mar de bien todo lo que sea el fuego las cosas así que sean elementales y como fluye a través de los personajes y esta es genial sobre todo por este primer plano porque también conseguir un primer plano de una mano que no eclipse o colapse por así decirlo toda una ilustración es algo muy difícil de hacer en un dibujo y aquí es que el artistazo lo ha grabado a la perfección o sea que quiero deciros gente yo sinceramente estoy enamorado de este dibujo y espero muchísimos más de Jinbei porque a días de hoy tristemente Jinbei no es un personaje que se dé muy aprestado a fanars y sinceramente este dibujo creo que es la clave y yo soy de alguien que directamente vamos creo que lo voy a etiquetar en este vídeo para que disfrute de este pedazo de arte pero en fin vayamos a lo que vamos y a ver que me decís de esto que me decís de este pedazo de combate entre Luffy y Kaido que es apasionante la verdad me encanta es que me encanta sobre todo por el tema de que las escamas de Kaido son genialmente reproducidas en el igual que el anime y Luffy está en una posición súper dinámica para conectar un pedazo de puñazo a Kaido que es lo que se merece la verdad es que sinceramente me encanta ver lo que os decía hace un momento de los rayos y de los elementos ajenos a la pintura la verdad que conecta muy bien que se siente muy bien fluido y sinceramente en esta composición se nota la perfección fijaos en las chispas de fuego que hay por toda la pintura es que es alucinante la verdad me gusta mucho y sobre todo que tenga esta brillanteza a la hora de plasmarlo y la verdad es que bueno pues ya os puedo decir de que estoy muy contento con esta lámina que se une al resto de láminas y aquí tenemos una que no me esperaba para nada que es la de Kaido porque no recuerdo si estaba en mi pedido la verdad pero también he de reconocer que es muy chula la verdad no sé si es algo extra ahora contaré las láminas para saber si es algo extra que me ha añadido aquí pero me gusta mucho que queréis que os diga me gusta particularmente mucho la verdad también aquí es un Kaido a medio transformarse que se ve la mano aquí medio monstruosa y la verdad es que me ha gustado me gusta me gusta me gusta me gusta también aquí que empieza a salir fuego los ojos inyectados en rojo o sea de que no era no era la que me esperaba pero bueno es igual no pasa nada supongo que a lo mejor puede ser un error o a lo mejor fui yo que me equivoqué a la hora de hacer el pedido pero bueno es un mal menor no os preocupéis porque sinceramente esta lámina me mola y como igualmente a este autor le voy a pedir más cosillas de One Piece pues créeme que a un futuro vamos voy a flipar mucho con todo lo que es esto pero voy a hacer un recuento y luego lo haré con él y ya os diré que me ha dicho y que sinceramente vamos a hacer esto va a ser el principio de una colaboración genial o sea de que créeme o sea les pedimos este unboxing con esta pedazo de lámina de Kaido que espero que también os haya flipado como muchos justamente cada vez que la veo veo más detalles como por ejemplo aquí las escamas que se están saliendo la cicatriz que hizo Den tatuaje todo es flipante también en esta pedazo de lámina y créeme que se van a venir muchas más en el futuro gente que este autor está empezando ahora mismo con One Piece y que está creando verdaderas joyitas pues nada gente aquí os voy a dejar un último plano de todas las láminas que como veis son una auténtica pasada y la sorpresa me la ha llevado en que esa lámina que acabéis de ver de nuestro querido amigo Kaido no estaba en el pedido que yo hice originalmente o sea de que eso es un detalle que ha tenido Jigen conmigo y sinceramente yo creo que eso se merece que por supuesto hagamos un sorteo en este canal pues nada gente vamos a ir al turrón ¿cómo vais a poder ganar esta fabulosa lámina de Kaido para uno de vosotros afortunados que vais a entrar en este vídeo? pues vamos a seguir la mecánica que hemos seguido hasta ahora siempre la primera es evidentemente estar suscritos a este canal darle un like y por último dejar un comentario diciéndoos por qué queréis llevaros esta lámina creo que son los pasos más sencillos para que participéis en este sorteo evidentemente voy a mandar la lámina tan rápido como me sea posible y también aparte que si queréis conseguir una participación extra más pues os recomiendo que evidentemente no sigáis a mí y a Diken por las otras redes sociales como por ejemplo Twitter o Instagram para que de esa manera también tengáis una participación más en el sorteo de esta lámina y os llevéis esta pedazo de lámina de Kaido que no me digáis que no os flipa o sea que evidentemente estáis advertidos de que vamos a hacer este sorteo y créedme que el premio merece mucho la pena y en fin gente hasta aquí el unboxing no me digáis que no ha merecido la pena este pedazo de arte que se ha marcado aquí este pedazo de artista que vamos que directamente os recomiendo que sigáis en sus redes sociales y ya lo he dicho un montón de veces pero es que merece muchísimo la pena porque es alucinante el arte de este tío particularmente siento de que cada uno de estos pósters vibra de manera espectacular y vamos a mí se me ha caído la baba con cada uno de ellos la verdad es que poco a poco va a ir aumentando su catálogo porque es cierto de que no están todos los pósters disponibles en su tienda actualmente que va sacando los pósters cada vez que puede porque al momento no tiene una tienda oficial pero darle tiempo porque seguramente este artista con lo que está creciendo y las maravillas que va creando os aseguro que pronto vamos a saber muchísimo más de él y ya os he dicho está teniendo un sorteo que seguramente acabaremos haciendo él y yo en algún punto tenemos que hablarlo porque evidentemente si este vídeo ya os ha maravillado lo que mejor podéis hacer primero es dejar un buen like porque de esa manera sabré que evidentemente os ha gustado el arte de este artista que os ha flipado lo que os he enseñado y que efectivamente eso seguramente le va a molar mucho a él de cara a que hagamos este sorteo tan esperado otra forma también de apoyar este canal y por supuesto también a este artista pues por supuesto que compartas este vídeo con todos los aficionados que conozcas de One Piece porque seguramente conocerán las láminas de este chico y lo harán vamos a disfrutar muchísimo de este pedazo de arte y quien sabe a lo mejor sean clientes potenciales que se merece sin ningún tipo de duda pero también para que por supuesto tenga muchísimos más artistas otra cosa que tienes que hacer es suscribirte a este canal porque de esa manera vamos a ir creciendo vamos a ir llegando a nuevos artistas a nueva gente que se merece por supuesto una promoción en este canal y también por supuesto te voy a pedir que también otra cosa que me va a ayudar mucho a hacer es que me dejes un comentario ya sea de garte de este pedazo de artista ya sea de a lo mejor de esta sección y a quien te gustaría que por supuesto trajeran futuras ediciones así como qué sé yo que qué te ha parecido por supuesto que esta sección siga todavía aparte creo que ya poco más voy a cerrar ya aquí el vídeo antes de que la hora de calor que está adorando Barcelona me consuma por completo y finalmente recordaros lo más básico y típico de siempre que suelo decir al acabar todos mis vídeos recordaros que mi nombre es Frankie Infantes que estéis en el Tocogen y que nosotros nos vemos en el siguiente vídeo bye 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 Gracias por ver el video.